Pues hola, yo estoy aquí con este nuevo video que se los debí desde hace años. Hice una primera parte, pero claro, ahí no incluía a todos los artistas. Y he recibido muchos comentarios todavía hasta la fecha diciéndome Oye, te faltó este, te faltó aquel. Y es cierto, la verdad es que sí. Así que en esta segunda parte les voy a hablar de los cantantes o canciones que fueron más famosas de español. Y en este video no vengo sola. Hoy tengo un invitadazo súper especial, un invitado de lujo, mi novio. Se llama Mario y me va a ayudar a hacer este video porque obviamente él es español Y él debe de saber, de estos cantantes que voy a hablar, él debe de saber un poquito. ¿Ok? Pues no tengo ni idea. A ver, este cantante con esta canción se hizo muy, muy famoso en México. No entiendo por qué, porque la canción a mí no me gusta. Pero hablando de David Bisbal, ¿cuál es la canción más famosa de aquí? Ave María. Ave María también. Esta también se hizo súper famosa esa canción. Ave María. Luego, otro cantante que es muy famoso. ¿Ustedes sabes alguna canción de Rafael? Claro que sí. ¿Cuál? Na, 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 na. ¿Cuál? Sale en todas las navidades, ¿sale? Pero ahora mismo no va a jugar de ninguna. Es verdad. Mira, sí, lo que pasa es que aquí, cada año, en los programas de Navidad, sale cantando el señor la de... El camino que lleva Belén, ro-po-po-pon, ro-po-po-pon. Y una de las canciones que es muy famosa es la de... ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Exacto. Puede ser mi gran noche. De hecho, en México hasta ha habido covers. Ha habido otras personas que la han cantado y todo y es súper, súper famosa. Y al despertar ya mi vida sabrá... Este es un grupo en concreto que tuvo varias canciones famosas. Una de las más famosas es la de... A ver si te suena. Por eso esperaba con la carita en papá... Ah, pues esa, esa canción es muy famosa. Con la carita en papá que llegara... Otro cantante que no mencioné en el anterior video es Joaquín Sabina. Él es muy famoso en México, va a dar conciertos y toda la cosa, pero yo no me sé ninguna canción de él. ¿Tú sabes alguna canción de cuál? Y no, y... Pero las 10 y las 11. Ay, esa canción, si es cierto, esa canción sí. Digamos que sí lo ubicamos en México. Las 12 y la 1 y las 2. Y les digo, es famoso. A mí en particular no me gusta. A mí sí. O sea, es que a él luego le gusta cada música que dice... Alex Subago. ¿No sabes quién es Alex Subago? Sí, pero... Sí. Bueno, pues en México el chico la verdad es que fue famoso por una, dos o tres canciones nada más. Aunque no te pueda ver es la canción y la de A Gritos de Esperanza. Esas dos canciones sonaron también. Y también hizo un dueto con esta chica, con la Maya Montero. Sí, claro. Esa canción sí me gusta, la de... Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. Esa sí, esa sí me gusta. Un cantante también de antaño, porque, pues sí, es de antaño, es Camilo Sexto. Muy famoso aquí. Sí. Pues muy famoso también allá en México. No te sabes ninguna canción de él, ¿no? Yo tampoco. Pero hay una canción que se llama Vivir así es morir de amor y va al guapo. Ah, sí, claro. ¿Cómo va? Vivir así es morir de amor. ¿Qué más? Tengo las marinas. Ah, pues esa. Esa canción es muy famosa. Otro cantante del que me acordé, pero gracias a ustedes porque me lo pusieron en el video, es Sergio Dalma. ¿Ubicas? Sí, claro. Pues esa canción, yo dije, ay, sí, es cierto, lo busqué. ¿Qué canción famosa hay? Pues, a mí me hacía que no me hagas estudiar, no me hagas estudiar. ¿Saben cuál canción? La de, esa es muy famosa en México, la verdad, la de, esa chica es mía, casi, casi mía. ¿No te suena? No, esa no. Bueno, pues. De Sergio Dalma, mira que me conozcí a más cuantas y demás, pero no de esa. Pero sí, sí ha sido muy famosa. Bueno, en México, en México también más o menos, la verdad, es que sí, sí. Y como que hizo carrera ya un poquito. Esta canción es la que a mí más me suena. Esa chica es mía. Casi, casi mía. Casi, casi mía. A este cantante, yo hablé de este cantante en mi anterior video, porque tuvo una agrupación muy famosa y de mucho éxito allá en México. Pero el chavo se hizo solista. Como solista también de las canciones que más ubicamos allá es la de Lady Blue. Y estoy hablando de... Lady Blue, Lady Blue, ay, no lo dica. O sea, hasta que te cae mal, me dices, el Bumburi. Ah, bueno, porque me cae mal, yo qué sé. Lo pongo y me dice, ya me pusiste ese loco. Enrique Bumburi ha sido y seguirá siendo súper famoso en México. ¿Pero esa es solo de Enrique Bumburi o de Héroe? No, no, no. Esta ya es de Enrique Bumburi. Claro que de Enrique yo no escuché casi nada. No. De solista no escuché nada. Sí, lo que pasa es que aquí como que... De solista anda un poquito. Sí. Yo siento que Enrique Bumburi ha tenido muchísimo más éxito. Como Enrique Bumburi en México que aquí en España. Como que aquí... Yo siento que como que no le hacen mucho caso. No sé. A comparación del caso que le hacen en México que allá hace conciertos y la gente la verdad es que lo quiere bastante. Voy a pensar a cantar esta canción y a ver si te la sabes. ¿Ya viste lo que sigue? Sí, que es un grupo de los años Cazapún. Exacto, es que son cantantes de los años Cazapún, como dicen aquí, de los años del caldo, como hacíamos en México. Porque yo en el anterior video puse grupos, digamos, más modernos. Pero claro, toda la gente más grande que yo, digamos, de edad, pues me dijeron, Oye, ¿y estos grupos qué? Entonces yo no los había incluido. Son famosos, pero en ese video como que me llegaron a la mente los más recientes, digamos, ¿no? Porque también estoy hablando de hace muchos años. Pero estos todavía son muchísimo más antiguos. Y la siguiente canción es... Parchis, chis, 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 Parchis, chis, chis, chis. Es el juego, ¿es el juego de qué? Que no me nace bien. Bueno, pues, Parchis fue un grupo conocido y esta canción es de las más conocidas. Parchis, chis, 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 Parchis, chis, chis. ¿Pachaste? O sea, ¿tuguitas de niños te ponían eso? No, es que él es muy joven. Todas estas canciones son así de... Ni él las ubica. Parchis, era casi de tiempo de mi padre. 60, 70. Porque alguien ahorita de Parchis queda de tener esas edades, ¿no? Sí, pues, sí, del año Cazapún. Pero no te acuerdas de la vez, la vida es así. Pero no te suena, ¿verdad? No, que no. Para nada. Se ve de Parchis está bajo la lluvia. Pero es que me dijiste que esta canción, ¿qué? Sí, sí, lo dijiste, a mi madre todavía sí, pero a mí. Claro, esta canción es que tampoco ni es de mi época, pero Rosy Adurcal es una de las súper, súper conocidas en México. O sea, eso es innegable. De hecho, hizo mucha amistad con cantantes mexicanos. Hicieron duetos, o sea, Rosy Adurcal yo creo que es la cantante española más famosa de México. Yo creo que cotidió un poco más en México que en España. O mejor, porque hasta Rancheras cantó, hizo películas, o sea, hizo un montón de cosas. Y yo creo que más hasta que Rosy Jurado. O sea, Rosy Jurado aquí sí es muy famosa y todo, pero en México no es tan, tan famosa como... Rosy Odurcal, o sea, así como quieren a Gumburi, así quieren a Rosy Odurcal, a Tamas. Siguiente canción. Este grupo se hizo famoso, de hecho, se hizo famoso en México antes que aquí hacerse famoso. Estamos hablando de La Quinta Estación. Tuvo muchas famosas en México. De hecho, cantaba también para telenovelas, o sea, novelas juveniles en México. Y una de las canciones así de las que más me acuerdo es la de... Hoy te quiero contar. Que todo va bien aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas... Que las nubes se dan, pero el sol no regresa. Casi todo su disco, la verdad, es que tuvo mucho éxito en México. O sea, ha tenido mucho éxito esta cantante, la verdad. ¿Ubicas al grupo de Mosedades? Ni me suena. ¿No te suena la canción, la de... ¿Quién te cantará? ¿Con esta guitarra? ¿Quién te... Eso sí, mira, me dice el tío... ¿Alguna te puedo ver Rafael? ¿Pero Mosedades? No, Mosedades, ¿no, verdad? Bueno, pues Mosedades es un grupo español. Y su canción, bueno, yo es que la verdad tampoco es que yo lo escuchara mucho. Pero la de ¿Quién te cantará con esa guitarra? Esa canción, sí, sí la llevo a escuchar en México. Igual es que también es muy antigüito. O sea, para tus papás, yo creo que tus papás te la ubican. ¿Amaral? Sí, claro. ¿Amaral es muy famoso aquí? ¿Allá en México tampoco crean que guau? O sea, más ha sido famosa la pareja de Van Gogh y la de La Quinta Estación. Pero Amaral a lo mejor sí, la canción esta que como que fue más famosa es la de Te Necesito. Espérate. Te necesito. Como la luz del sol. O algo así. ¿Cómo quieres que me aclare? Como la luz del sol. Una canción de Jean-Manuel Serrat. Él, él sí la ha escuchado. La otra vez estábamos en el coche y puso ahí a Jean-Manuel Serrat. Qué canción de él, así como que... Yo, la verdad es que ubico, porque tampoco ubicaba canciones de él, pero la de... La de... Hoy puede ser un gran día. No me acuerdo cómo la tona. Es que este empiezo... Tiri, tiri... Tiri... Un súper famoso. Y sí, él es famoso en México, la verdad, también como... Pues así como de la época de Joaquín Sabina, ¿no? Sí, además hacen duetos. Oye, pero ella está bien viejito viendo la foto de los dos. Un grupo un poco famoso. A mí, la verdad es que tampoco me llamó mucho la atención. Ella baila sola. Sí, claro. O sea, pues ahí está, sí lo sé. Pero yo creo que es la única canción que fue... Pues en México igualmente, o sea, fue la única canción así como que... Escuchadela. Que pegó realmente, no hay más. Ya sé quién se me estaba olvidando. Esta canción la ponían en sobre todo en las fiestas de calle. En México hay muchas fiestas que son a la calle, ¿no? Y cierran las calles y todo para hacer sus fiestas. Claro, estamos hablando de barrios populachos. O sea, barrios populares. Entonces, me acuerdo que yo sí varias veces llegué a escuchar en estas fiestas. O sea, ponían sus mucumbias, sus salsas. Pero entre descanso y descanso y mientras el hombre, porque en estas fiestas hay como un DJ que habla. Ponían esta canción que te va a sonar. Es que te va a sonar, te va a sonar. Yo no sabía que eran españoles. Hasta hace unos cuantos años que me enteré ya viviendo aquí. El mago de... Esta canción es famosa en México también, ¿eh? Y ¿saben qué? Otra canción también famosa que él me la puso el otro día en el coche. Yo dije, claro, esto es tan bien. Esa canción fue súper famosa también. O sea, estos chavos la verdad es que pegaron con esa canción. ¿Qué más que historia? Será un poco de mal. Yo creo que ya, o sea, a lo mejor, a lo mejor se me puede estar resbalando alguno, no sé. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por verme. Muchísimas gracias por estar aquí. Y muchísimas gracias por llegar hasta este final de este video. No se olviden seguirme por las redes sociales, por favor. Estoy en TikTok y estoy en Instagram como... sin nada más. Sí, exacto. Así que, por favor, síganme por allá, por allá. Nos vemos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en otro video. Bye.